Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonia Morós, me acompaña hoy en la mesa Raúl Alonso. Los dos conformamos la unidad de asuntos taurinos de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Les damos la bienvenida a todos a la inauguración de este ciclo de conferencias taurinas que vamos a desarrollar al hilo de la exposición La Memoria Taurina, Fotografía Taurina de los Archivos Estatales. Saben que esta se trata de una exposición, la inauguramos el pasado jueves y estará abierta hasta el 14 de noviembre. El ciclo de conferencias que se inaugura hoy comienza con la conferencia La Memoria Taurina, una historia detrás de cada foto que nos va a impartir el comisario de la exposición. La siguiente conferencia está prevista para el jueves 30 de septiembre, el fotoperiodismo taurino, y la impartirán los que son posiblemente, bueno, sin posiblemente los mayores expertos en fotografía taurina que tenemos en España, Sánchez Vigil, Manolo Durán. Y finalmente culminará el ciclo de conferencias con un coloquio previsto para el jueves 14 de octubre, un coloquio en el que está prevista la participación de profesionales del mundo del toro, algunos de ellos de los que aparecen recogidos, retratados en la exposición. Antes de comenzar, queríamos dar las gracias, y no es de ley, a aquellas personas e instituciones que han permitido y facilitado que podamos desarrollar tanto la exposición como este ciclo de conferencias. Para ello, pues, inicialmente, evidentemente, al Centro Documental de la Memoria Histórica, que alberga tanto la exposición como este ciclo de conferencias, la persona de su director, Manuel Mergal, que tenemos con nosotros. También quiero acordarme de la directora de difusión, de Marta Marco, y de todo el personal realmente del centro que se ha volcado para hacer posible esta exposición y este ciclo de conferencias. En segundo lugar, hay que dar las gracias también a la Subdirección General de Archivos Estatales Españoles del Ministerio de Cultura, citando a aquellos archivos que más nos han ayudado a la hora de conseguir la documentación, el Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico Nacional, el propio Centro Documental de la Memoria Histórica, y también queríamos hacer un reconocimiento especial al Subdirector General de Archivos, a Severiano Hernández. Bueno, Severiano es un salmantino de pro, una verdadera institución en el mundo de los archivos, una institución, desde luego, en el mundo, yo creo, de la cultura, y, bueno, pues, es la persona que propició que se pudiera hacer esta exposición. Cuando fuimos Raúl y yo a proponerle el proyecto, sin su entusiasmo y su comprensión, desde luego, desde el primer momento, pues, no hubiéramos sido capaces. Él fue el que dio la instrucción de seguir adelante y de poder hacerle esta exposición. Por lo tanto, sí que queremos tener un reconocimiento especial para él. Y, como no, también para todos ustedes que están hoy acompañándonos aquí, en vez de estar disfrutando de esta maravillosa tarde casi de final de verano en esta hermosísima ciudad, desde luego, por nuestra parte, vamos a poner todo lo que llevamos dentro para que les compense haber decidido acompañarnos un ratito en esta tarde. La conferencia de hoy se llama La memoria taurina, una historia detrás de cada foto. A mí, al ver la exposición y analizando la conferencia de hoy, se me vino a la memoria inmediatamente una vieja copla flamenca que escuchaba en casa que dice, el conocimiento, la pasión no quita. Esto yo creo que es algo que todos podemos comprender muy fácilmente y que nos afecta en muchos ámbitos de nuestra vida. Es decir, a cualquiera de nosotros tenemos intereses, tenemos gustos, tenemos aficiones por algo. Conforme somos capaces de conocer algo más en detalle, que alguien nos explique los matices, las dificultades, las interioridades de aquello que nos atrae, ese mayor conocimiento nos permite un mayor disfrute. La exposición, que coincido con algunas de las personas de hoy en la planta de arriba visitándola, si no, desde luego les invito a verla, la exposición se sostiene por sí misma. Una persona que tenga un mínimo de interés por la fotografía, un mínimo de sensibilidad, estoy seguro de que puede disfrutarla, porque las fotografías tienen un interés histórico, fotográfico por el propio plantel de fotógrafos que conforman la nómina de autores de las fotografías, sociológico, casi de tipo histórico humano. No obstante, para los aficionados a la tauromaquia, claro, disfrutamos más todavía porque somos capaces de comprender lo que estamos viendo en esas fotografías, la confirmación de alternativa de Ignacio Sánchez Mejías, la tarde en la que Manolete torea por última vez antes de su cogida mortal. Bueno, todas estas cosas que nosotros conocemos, lo que nos va a permitir la charla de hoy y lo que nos va a explicar el comisario de la exposición, va a desarrollar, va a ser capaz de profundizar más aún en esas fotos. Como dice el título de la conferencia, nos va a contar la historia detrás de cada foto, nos va a desvelar la identidad que hay detrás de las personas que se encuentran retratadas. Algunos de ellos, en unos casos, más conocidas, en otros menos conocidas, comenzando por lo que se ha convertido en el póster, en la imagen central de la exposición, ese torero que nos mira, ese subalterno que nos mira a burlón desde detrás de una cámara y que estamos todavía con un conocimiento incierto de quién es, pero la investigación que ha desarrollado Raúl ha ido progresivamente acotando los datos de la cuadrilla a la que pertenecía posiblemente el año, la plaza en la que se ha tomado esta fotografía. También esas señoritas taurinas que se encuentran sonrientes en una foto, son toreras, pero algunas de ellas llevan zapatos de tacón. Nos va a desvelar también Raúl con su trabajo y en su conferencia los detalles técnicos que a primera vista no percibimos y que el fotógrafo, porque estas eran unas fotografías que eran para los periódicos, incluye dentro de la fotografía para resaltarnos un elemento para que quede de una manera o de otra. Va a contarnos también anécdotas y curiosidades de las personas que aparecen y de los sitios donde aparecen retratadas y también un elemento que, fíjense, yo no me había dado cuenta nunca y que me parece de un enorme interés, porque además no suele verse, y él en su investigación sí que lo ha recogido, que es el reverso de las fotografías, la información que viene detrás de las fotografías y que te sirve para localizarlo, para localizar el autor, para localizar el año, para localizar, y que da una información muchísimo más rica de lo que uno podría imaginarse y a la que nos quedamos ajenos, porque normalmente no somos capaces de ver ese reverso de la fotografía. Bueno, todo esto, claro, ¿cómo es posible hacerlo? Me van a permitir que dé tres pinceladas. Y Raúl me decía, no, por Dios, me da muchísima vergüenza, le voy a dar tres pinceladas sobre el comisario, porque, claro, Raúl es capaz de contarnos todo esto porque tiene una, por su trayectoria profesional y personal que ha acumulado en este tiempo. Raúl es licenciado en Geografía e Historia, Especialidad de Historia del Arte, la Universidad Complutense, y tiene estudios de doctorado en la misma especialidad con reconocimiento de su eficiencia investigadora. Desde el año 2007 es funcionario de carrera del Cuerpo de Museos en el Ministerio de Cultura, y lleva desarrollando toda su vida un trabajo como en las exposiciones, como coordinador de exposiciones. Incluso me decía, mira, Antonio, antes de sacar la exposición yo ya estaba coordinando exposiciones. Y eso, bueno, si suben arriba, si no se cuentan, uno no se fija, se nota en el propio diseño de la exposición las transiciones lumínicas de un bloque a otro. Es decir, se nota que el expertise técnico, desde luego, queda acreditado en la exposición. Pero es que, al mismo tiempo, Raúl es un gran aficionado a los toros y un investigador en materia de tauroma, que ha participado en numerosos cursos y seminarios fundamentalmente vinculados con el aula de estudios taurinos de San Pablo Ceu de Madrid, que ha desarrollado también ponencias e investigaciones sobre la tauromaquia y cultura. La tauromaquia como fenómeno de masas, las relaciones con el arte contemporáneo. Y, por último, es que Raúl, y también le da vergüenza decirlo, pero es que Raúl también es fotógrafo, y fotógrafo taurino, aficionado. Es cierto, bueno, yo creo que podría ser aficionado porque le va muy bien en su trabajo, porque la verdad es que hace unas fotos espléndidas. Y, bueno, no solo lo digo yo, que soy compañero y amigo, sino que ha sido también finalista de varios premios de fotografía taurina, en concreto del concurso de fotografía taurina de las ventas. Bueno, no les aburro más, cedo la palabra inmediatamente al protagonista de esta tarde, solamente comentarles que, como decía la copla que les mencionaba al principio, Raúl, con su investigación, con el rigor en la investigación y su afición y su pasión taurina, nos va a permitir conocer esa historia detrás de cada foto de la exposición que han visto ustedes y nos va a permitir disfrutar mucho más de esta pasión común que tenemos de la tauromaquia. Entonces, cedo la palabra a Raúl. Muchas gracias. Gracias. Bueno, desde Antonio, muchísimas gracias por tus amabilísimas palabras generosas y, me atrevería a decir, absolutamente inmerecidas. Ha sido tremendamente generoso. Tengo que decir que, bueno, que el alma realmente de este proyecto es Antonio Amorós. Realmente él me invitó a subirme a este barco, del que han salido, creo que, resultados muy interesantes, pero muy interesantes no únicamente para los aficionados al mundo del toro, sino aficionados también, o expertos o investigadores del fotoperiodismo, de la historia del siglo XX, de un fenómeno cultural como es la tauromaquia. En fin, es un proyecto que tiene múltiples vértices y del que estoy, de verdad, tremendamente agradecido, Antonio, por pensar en mí para subirme a este barco. Si les parece, vamos a poner la presentación y sobre la misma, pues vamos a ir hablando. A ver si… Bueno, como muy bien les ha avanzado Antonio, esta exposición es fruto de una investigación que venimos haciendo desde hace ya unos cuantos meses, fundamentalmente para poner en valor y para sacar a la luz una gran cantidad de documentación, fundamentalmente documentación gráfica, que se alberga en algunos de los más importantes archivos españoles de titularidad estatal. Fundamentalmente, las fotografías que ustedes van a poder ver en la exposición y que van a poder ver en la charla de hoy provienen del Archivo General de la Administración, del Archivo Histórico Nacional y del centro que nos alberga, que también ha aportado interesantes fotografías. Los autores representados creemos que es uno de los elementos más importantes en esta exposición. Hemos sido muy cuidadosos para que haya una gran cantidad de autores. Antes hablaba con alguno de ustedes sobre cómo hemos sido capaces de identificar los autores de estas fotografías. Muchas de ellas porque directamente estaban firmadas. En los anversos podíamos ver la firma, la firma del autor. Otras muchas porque en los reversos encontrábamos los sellos de fotografía o directamente inscripciones manuscritas que nos daban pistas para ir tirando e ir viendo un poquito quiénes eran cada uno de esos autores. Si se fijan ustedes en esta imagen que les he puesto, desde el gran Alfonso, que ya ven ustedes que los años de referencia en torno a 1900, 1930, cuando hace la gran parte de su obra, José Serrano, Valdomero, Espiga, Desfilis Barberá, Pascual Marín, en fin, la nómina de fotógrafos que hemos presentado en nuestra exposición es fantástica y realmente es un recorrido por el fotoperiodismo en nuestro país. No exclusivamente el fotoperiodismo de carácter taurino por el fotoperiodismo. Los grandes fotoperiodistas españoles están en la exposición. Si ustedes se fijan en esta imagen, pues como ven ustedes, autores, fechas y las localidades en las que trabajaban. Prácticamente la geografía española la tenemos representada, incluso en algún caso, como pasa con Morano Pesculli, que hace hasta una foto de Roma. Les he traído aquí algunos retratos de los fotógrafos porque generalmente es que luego a los fotógrafos no somos capaces de ponerles cara. Conocemos sus nombres, pero a que puedan ver ustedes, ven ustedes aquí a Alfonso, a Desfilis Barberá, a Pau Lluís Torren, a Diego, el gran fotógrafo que siguió Alviti, por supuesto, Paco Cano, Francisco Cano, Francisco Contañón. Y esta foto de Valdomero, que me parece especialmente llamativa, en la que podemos ver al fotógrafo, si ustedes le ven aquí, como para tomar estas fotografías, que muchas veces los objetivos no posibilitaban acercarse demasiado a la escena que uno quería fotografiar, directamente el fotógrafo se lanzaba al ruedo, como ustedes pueden ver aquí, poniendo en peligro su propia integridad física, porque si ustedes vieran las cámaras que llevaba Valdomero, eran unas cajas de madera de este porte, aproximadamente como dos cajas de zapatos, que pesaban muchísimo. La óptica que tenían no posibilitaba acercarse demasiado, y en muchos casos, para poderse acercar a la escena, directamente el fotógrafo se lanzaba al ruedo, y como ven ustedes aquí, pues se acercaba, en este caso, el que tenemos aquí es a Marcial Alanda, al que se tuvo que acercar, tirándose al ruedo, literalmente, para poder sacar la foto que ustedes están viendo. Con lo cual, cuando ustedes vean las fotos y vean algunos de los lances que van a ver, algunas de las suertes que están viendo, en algunos casos, posiblemente la tecnología más antigua, imagínense ustedes que algunos de los fotógrafos, por supuesto que estaban en el tabloncillo, pero en algunos casos, tenían que pisar el ruedo, porque de otro modo, la escena no se vería con la nitidez y con la proximidad que la van a ver ustedes en esta exposición. La exposición la hemos agrupado en diferentes bloques temáticos en función de las imágenes que nos hemos ido encontrando. Entre unas cosas y otras, son varios miles de imágenes los que han pasado por nuestras manos para poder hacer la selección final de en torno a unas 57 fotografías que son las que hemos presentado en la exposición. Y la primera de ellas, con la que empezamos este recorrido, es este retrato que ustedes tienen aquí delante. Es el retrato del torero José Moreno Lagartijillo Chico. Esta foto que tenemos aquí es posiblemente de en torno al año 1900-1950, la biografía de este personaje es muy curiosa y a la vez casi si ustedes me permiten hasta un poquito divertida. El Lagartijillo Chico era de la familia de los lagartijos, pero no de los lagartijos de Córdoba, de los lagartijos de Granada, que es otra familia de lagartijos diferentes. Era sobrino del lagartijillo, por eso él es lagartijillo chico. Era una familia con cierta capacidad para posibilitar que los miembros de la familia pudieran estudiar. Hasta el punto, José Moreno Lagartijillo Chico fue con su tío Lagartijillo a Madrid para estudiar. Obtuvo el título de bachiller y una vez terminados los estudios, su familia desde Granada le ofreció la posibilidad de hacer unos estudios superiores. Entonces, Lagartijillo dijo que realmente lo que él quería era ser torero, para gran disgusto de su familia, pero por otra parte estaba siguiendo la tradición familiar de otros matadores de toros que había en la misma. ¿Qué ocurrió? Pues que finalmente se escapó de casa, huyó de su familia, llamaron a las autoridades para que lo volvieran a traer, lo castigaron y le pusieron a trabajar en una carnicería. Es decir, fue toda una historia muy tortuosa. Finalmente, lagartijillo tomó la alternativa. Entonces, le he traído algunas fotos más para que vean ustedes determinadas imágenes del torero en otras actitudes. La imagen que exponemos, que es la que ustedes ven en el centro, yo no la he visto expuesta en otra exposición y, por supuesto, tampoco la he visto en ninguna publicación, con lo cual prácticamente les puedo garantizar que es una imagen inédita, que por primera vez se expone. Las imágenes que les estoy exponiendo aquí son diferentes imágenes de lagartijillo en varios momentos de su vida. Lagartijillo desarrolló una carrera profesional, llegó a tomar la alternativa, tuvo un cierto éxito, es cierto que no fue un torero excesivamente sobresaliente, tuvo que competir con grandes figuras del toreo, lo cual al final terminó minando su moral porque no era capaz de competir con ellos, recibió graves coronadas y finalmente se dedicó a la empresa taurina. Entonces, fue uno de los que impulsaron la creación de la plaza de toros de Granada. En estas fotos que ven aquí tenemos esta foto fantástica en la que ustedes pueden ver cómo están vistiendo al torero, con el vestido de torear, cómo le están poniendo la castañeta, efectivamente, que además, si ustedes se fijan en la foto de aquí, es enorme, enorme. Fíjense ustedes en el peinado, en los detalles de la chaquetilla que ustedes podrán ver también arriba en la exposición. Si se fijan ustedes también, esta es una imagen de la Lidia. Aquí le tenemos también toreando de muleta a un toro bastante bien presentado. Y aquí le tenemos convaleciente de una de las cornadas que tuvo, que tuvo varias, y alguna de ellas bastante grave. Entonces, aquí le vemos convaleciente al agartijillo de una de sus cornadas. Con estas fotos que les pongo, lo que quería poner es en contexto la fotografía. Quería que ustedes vieran al personaje. El retrato es tremendamente bueno, pero es cierto que no tiene ningún elemento de contexto. Por lo tanto, parece como que el torero puede ser una persona vestida de torero que se ha puesto ahí. Por eso, quería que vieran ustedes todo el contexto con estas imágenes que estoy poniendo. Quería también que vieran estas dos portadas para que vean cómo el agartijillo tuvo una cierta importancia y tuvo una carrera de cierto éxito, por supuesto, incomparable al de otros compañeros. Pero bueno, aquí tenemos la portada de la revista Toreros en la que vemos un nuevo retrato del agartijillo y aquí vemos una estampa también de sol y sombra en la que nuevamente vemos al agartijillo. Podrán ustedes advertir que ninguna de las imágenes que les estoy poniendo tiene la calidad de la que exponemos en la exposición. Con lo cual, posiblemente, la que tenemos expuesta en la exposición sea el mejor retrato que se conserva del agartijillo, porque ningún otro tiene la calidad del que ustedes pueden ver arriba. Hasta tal punto, es posiblemente la imagen que tiene la cronología más antigua, una de las de mayor calidad y nos pareció que era la imagen idónea para comenzar el recorrido, la que nos iba a plantear, la que nos iba a abrir, nos iba a invitar a ver la exposición. Esta es otra de las fotos que abre la muestra. Está en esta primera sección que hemos dedicado a retratos. Es una fotografía que nos parecía que quizá a lo mejor desde el punto de vista fotográfico no tiene la nitidez que otras de las que hemos traído a la muestra, pero desde el punto de vista documental realmente es un auténtico tesoro. Tenemos aquí a la familia taurina de los gallos. Vemos a la madre en el centro y a los tres hermanos toreros. Les he traído aquí algunos retratos de cada uno de ellos para que los puedan identificar de un modo más claro. Por supuesto, en el centro tenemos a José Gómez Gallito, que le tenemos aquí situado. Aquí a la derecha pueden ver ustedes a Rafael Gómez el gallo, su hermano mayor y al hermano mediano que le tenemos aquí a Fernando Gómez Ortega, que también fue matador de toros, que no tuvo tanto éxito como los otros dos, pero que también fue un matador de toros con una carrera importante. Las dos hermanas que ustedes pueden ver aquí, si las ven aquí las dos, una era la que estaba casada con Ignacio Sánchez Mejías y la otra estaba casada con el Cuco, uno de los banderilleros que iba en la cuadrilla de los gallos. Por lo tanto, toda la familia estaba vinculada con el mundo de los toros. Y por eso les he traído estos tres retratos aquí para que puedan ver un poquito más en detalle los tres matadores de toros que en la foto, como les cuento, no tienen una gran nitidez, pero nos parece que el documento como tal es auténticamente fantástico. Esta imagen que tenemos aquí es posiblemente la primera imagen histórica, histórica de verdad de la muestra. Lo que ustedes están viendo aquí es la confirmación de alternativa de Ignacio Sánchez Mejías de manos de Gallito con testigos Juan Belmonte y Varelito. Fue una corrida que tuvo un éxito tremendo y que tuvo un eco mediático muy, muy grande. La foto es de Alfonso, es decir, estamos ya ante uno de los grandes fotógrafos del siglo XX. Y como dato curioso, les quiero que se fijen en un pequeño detalle que pasa bastante desapercibido. Si ustedes se fijan, por donde estoy marcando el cursor, verán ustedes el perímetro de un cuadrado. ¿Lo ven? ¿Lo ven ustedes? Este cuadrado es exactamente el que marca la parte de la fotografía que se iba a publicar en la revista. Van a ver luego después fotos en las que se lo vamos a explicar mucho mejor todo eso. Pero en este caso, no sé por qué motivo, me imagino que no debió ser el propio Alfonso, sino debió ser algún maquetador, la foto en cierto modo la mutiló, porque esta foto cuando nosotros la encontramos estaba doblada. Y lo que ustedes están viendo aquí son los dobleces de la foto, que en vez de marcarse con unas líneas de lápiz, directamente alguien la dobló y dejó marcado únicamente la parte que querían que se publicara. Por lo tanto, la primera vez que esta foto se ve entera es en esta exposición, porque la foto se dobló y nosotros con mucho cuidado la desdoblamos. Entonces, como les digo, si se fijan ustedes, ahí están los dobleces. Les comentaba que la confirmación de Sánchez Mejías tuvo un eco mediático muy grande y prueba de ello es que otros fotógrafos también cubrieron el evento. Entre ellos, tenemos aquí a la izquierda esta foto de Aurelio Rodero, otro de los grandes fotoperiodistas de principios del XX, que hizo mucha fotografía de Ambienta Urina, en la que vemos la misma escena. Lo que estamos viendo es otro momento de la confirmación de la alternativa. Aquí todavía vemos que lleva puesta la montera, creemos que es la misma plaza y en esta que tenemos abajo, esta es de Valdomero, esta foto está sacada de una de las planchas de Valdomero, podemos ver otra vez lo mismo, es el mismo hecho, es la confirmación de Sánchez Mejía, pero con los ojos de Alfonso, con los ojos de Rodero y con los ojos de Valdomero, el mismo hecho. ¿Qué nos quiere decir esto? Que fue un hecho lógicamente tremendamente importante y no hay más que ver cómo están las reglas, cómo están los tendidos de la plaza, llenos de gente, absolutamente llenos de gente. Por lo tanto, es la primera imagen en la que realmente estamos viendo un hecho histórico, un hecho sin ninguna duda histórico. No olvidemos que ese año 1920 es el año en el que fallece Gallito, por lo tanto, bueno, es una foto muy importante. Les traigo aquí una de las crónicas de la Liria en la que salieron publicadas algunas de las fotos que les he puesto antes. Esta que ven ustedes aquí arriba de la confirmación, si se fijan ustedes, es un fragmento de la foto de Rodero. La recortaron y la publicaron. Es la que ustedes ven ahí. Y aquí abajo lo que están viendo ustedes, bueno, pues, son diferentes momentos de esa corrida y en concreto vemos aquí a Sánchez Mejías recibiendo al toro de la confirmación. Que es esta imagen que ustedes ven aquí. Fíjense cómo la está recibiendo. Está dando lo que parece un pase cambiado de rodillas. Y aquí les traigo la crónica para que vean un poquito lo que ocurrió ese día. Sánchez Mejías pudo por fin confirmar su alternativa en la Plaza de Toros de Madrid. Confirmación que recibió de manos de Joselito estoqueando dos toros grandes. El primero atendía por presumido. Era de pelo berrendo que hemos visto efectivamente que era berrendo. Cuenta el nombre de los otros toros. La labor de Sánchez Mejías en esta corrida gustó. Se trata de un lidador valiente que Torea Banderillera maneja bien la muleta. Flojea algo con el pincho. Es que a mí me gusta mucho también ver cómo contaban los periodistas. Siendo de esperar que se perfeccione en poco tiempo. Creo que era muy interesante. Por eso les traigo diferentes crónicas. En los dos toros que estoqueó estuvo bien. A su primero le dio los dos primeros pases sentado en el estribo de la barrera. El último de los bichos lidiados le dio el primer humectazo con las dos rodillas en tierra. El resto de las dos faenas fue valiente y pinturero con el estoque mediano. Nada más que mediano, reitera. Mediano, nada más que mediano. Parece claro que la espada no era la suerte que mejor desarrollaba Ignacio Sánchez Mejías. Pero me parece muy interesante poder leer las crónicas y dar un soporte, traer aquí el relato, el relato que hay detrás de cada foto. Y ya no únicamente es el relato que yo les dé a ustedes, sino es el relato también directamente de las crónicas, de los que vieron, de los que estuvieron presentes en este hecho histórico que creo que es el que nos da, el que nos cierra la información de la imagen. Realmente, esto es lo que pasó. Aquí nos enfrentamos a otro retrato, otro retrato que desde el primer momento que nos encontramos con él vimos que era una de las imágenes que tenía que venir a la exposición. Este retrato de Enrique Bejarano, aparte de ser un retrato soberbio, nos ofrece una información que le da un plus de calidad. Si ustedes se fijan, en este caso sí están marcadas perfectamente estas rayas, estas rayas a lápiz, que marcan el espacio específico que quería el fotógrafo que saliera en la publicación. Incluso, por si queda más dudas, vemos aquí las flechas que marcan claramente que esa es la marca, la marca de sangre que tiene que marcar y que tiene que indicar lo que va a salir en la publicación. Pero, ¿quién era Enrique Bejarano? ¿Quién era el retratado? Fue un torero también con una carrera muy curiosa. Quiso ser torero, tuvo un cierto éxito, finalmente no triunfó demasiado, pero lo más significativo es que antes de ser matador de toros había estudiado para ser veterinario y él era veterinario. Por lo tanto, él aunaba una formación académica de primer nivel, era veterinario y a la vez torero. no tuvo demasiado éxito, hasta tal punto que tuvo que aunar sus dos profesiones, el toreo y el veterinario. Estuvo en las cuadrillas de diferentes toreros, pero con quien más estuvo trabajando fue con Antonio Cañero, con el rejoneador, de tal modo que cumplía una doble función, a la vez era banderillero y a la vez atendía a los caballos heridos en las corridas de toros como veterinario. Por lo tanto, trabajaba trabajaba de las dos cosas. He podido localizar la publicación en la que salió la foto. Si ustedes ven, efectivamente, el corte que ustedes ven aquí se corresponde con el corte que está marcado en el lapicero. ¿Lo ven ustedes? Perfectamente se ve que lo que se publicó es lo que se cortó de la fotografía. Y aquí, si ustedes se fijan, destacan una anécdota que les contaré que dice me viste el mejor sastre del mundo, Joselito. Esto se debe a una anécdota muy divertida. Es que Gallito tenía por costumbre cuando terminaba la temporada regalar a sus subalternos aquellos vestidos de torear que él ya no iba a seguir utilizando. Uno de los banderilleros más populares de Gallito fue el célebre Cantimplas, un banderillero que estuvo asociado también a muchas historias ajenas al toreo. Pues en una ocasión Cantimplas que tenía varios vestidos de torear de Gallito puso en venta uno de esos vestidos para conseguir dinero y se lo compró ese torero Enrique Bejarano. Enrique Bejarano se lo compró no para guardarlo, se lo compró para utilizarlo. Él lo utilizaba en su trabajo como banderillero. Y un día en un patio de caballos Gallito se encontró con Bejarano. Le dijo ¿dónde va usted con ese traje? ¿De dónde ha sacado usted ese traje? Y dijo es que a mí me viste el mejor traje del mundo, a mí me viste Joselito. Entonces por eso es esa como ven ustedes aquí me viste el mejor sastre del mundo me viste Joselito. En fin, es una anécdota divertida. Pero bueno, para contar la biografía de este personaje, este personaje curioso Enrique Bejarano que realmente seleccionamos la fotografía por la imagen que nos aportaba pero que tiene una biografía muy interesante y que también sirve para complementar ese contexto, eso que hay detrás de la foto. Y por eso les traigo estas imágenes para que lo puedan ver. Esta imagen que tienen ustedes aquí también nos llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo la selección. Estamos viendo a Antonio Cañero con el conde de Heredia Espínola al apearse de la carroza para cumplimentar a sus majestades, en este caso era Alfonso XIII, en el desfile de la Corrida Patriótica del año 1921. Una foto del año, perdón, una foto de Alfonso. Esta es la información que teníamos, la información que nos facilitaba el archivo, no teníamos más. Indagando y tirando del hilo y buscando y buscando y buscando y buscando pudimos conseguir algunos datos, creemos que son muy interesantes. Algunos de ellos además conseguidos muy recientemente. Uno de ellos, pues que realmente esa carroza que ustedes están viendo ahí realmente efectivamente es la berlina del conde de Heredia Espínola, como ustedes pueden ver aquí abajo, pueden ver aquí abajo esta imagen, pueden ver que los lacayos, que es el nombre que recibían estos señores, van vestidos del mismo modo. Podemos ver que la berlina es la misma, el espacio en el que va sentado es el mismo, de hecho, todo el ajazo del caballo es el mismo, los caballos van exactamente igual, es decir, nos está aportando el color que la imagen no tiene, pero como dato curioso les diré que esta berlina del conde de Heredia Espínola formó parte de la comitiva regia, fíjense ustedes, de la boda entre el rey y la archiduquesa doña Cristina de Austria, es decir, cuando se casaron los reyes hubo una comitiva de carrozas y berlines que acompañaron esa comitiva regia y una de las que salieron fue la que ustedes están viendo aquí, la berlina del conde de Heredia Espínola. Entonces, nos pareció una curiosidad también lo que estábamos viendo ahí. Este dato, además, es un dato además del que tuvimos noticia hace pocos días, no había identificado yo la berlina y precisamente nuestro subdirector general fue el que me dio alguna pista para poder ir tirando del cabo y sacar esta información. Pero volviendo a la parte más taurina, ¿qué ocurrió en aquella corrida? Bueno, pues pudimos localizar el cartel, el cartel de la corrida, que es este cartel que ustedes ven aquí, esta gran corrida patriótica que ven aquí, que realmente se hizo para conseguir fondos para los heridos de la guerra de África. Básicamente, ese fue el motivo de la corrida patriótica. Y les amplío algunos de los fragmentos del cartel para que les pueda leer y comentar parte de esa información que ustedes pueden ver aquí. En primer lugar, como ven ustedes aquí, lo que les indicaba, para contribuir al sostenimiento de los heridos y enfermos en los hospitales de Marruecos. Ese era realmente el objeto, el objeto de la corrida. Persidirán la corrida Guerrita, Vicente Pastor y Cocherito. Aquí liden los ocho toros que se lidiaron que eran de ocho ganaderías diferentes, cada una de un punto diferente de la geografía española, fíjense ustedes, de Vicente Martínez, de Colmenor Viejo, Anastasio Moreno, Concha y Sierra, de Villamarta, Villalón, de Graciliano, de aquí de Salamanca, Uquera, de la viuda de Villagodio. Aquí están los toros de Avenia. Y cuentan que los capitanes del ejército, Adolfo Botín y don Antonio Cañero, apadrinados por los grandes de España, conde de Heredia Espínola y el excelentísimo señor duque de Tobar, rejonearán una serie de todos. Me llamó la mucha atención y está aquí, viene, en caso de no morir los toros, serán muertos a estoque por los matadores de novillos, por dos novilleros, Rafael Rubio y Antonio Sánchez, en caso de que no mataran a los toros los rejoneadores. Había dos novilleros, pero van a los matarlos. Y después el cartel era de altísimo lujo, como ustedes pueden ver. El gallo, Belmonte, Sánchez Mejías, Luis de la Rosa, Chicuelo y Granero. Pedazo cartel el que se ofrecía para esta corrida. Es muy interesante como cuentan aquí, como otros muchos toreros se ofrecieron para torear y que finalmente no todos han podido torear porque hubiese sido imposible, pero agradecen la generosidad de todos los toreros que han toreado de un modo altruista, así como los ganaderos que han ofrecido sus toros igualmente de un modo altruista. Con lo cual, le damos un contexto a la fotografía y realmente explicamos lo que ocurrió, qué es lo que hay detrás de esta preciosa imagen que tienen ustedes aquí. Posiblemente, una de las imágenes que más lecturas tienen es esta que ustedes tienen ahora mismo delante de ustedes. Es una imagen que en un primer momento de una primera lectura puede pasar un poquito desapercibida. Realmente, ustedes también tienen una serie de toreros puestos delante de una plaza y no hay mucho más. El dato realmente histórico y diferente de esta imagen es que lo que están viendo ustedes ahí es una corrida celebrada en el Estadio de Roma y algunos de ustedes se pueden preguntar, pero es que en Roma se han celebrado corridas de toros. En Italia ha habido una tradición taurina que viene desde la Edad Media que, por supuesto, bebe de la tradición de la Roma Imperial y siempre ha habido espectáculos vinculados con los toros. No solamente en Roma, los ha habido en Venecia, los ha habido en Verona, los ha habido en muchísimas ciudades italianas. De hecho, hay mucha documentación. Se puede documentar muy bien la historia de los toros en Italia y daría para una conferencia solamente lo que son los toros en Italia. Hasta tal punto que en el año 23 se establece una iniciativa empresarial para llevar los toros a Italia. La cosa no va mal, no funciona mal. Ya pueden ver ustedes cómo están las gradas. Están llenas de gente, es decir, funcionó bien. Hubo toros en Roma, hubo toros en Verona y hubo toros en distintas ciudades italianas. La cosa no fue mal. Quería que vieran ustedes, antes de entrar en los aspectos puramente del relato de la foto, querían detenerme en este caso en algunos aspectos de carácter técnico. Esta foto está hecha, como ustedes pueden ver ahí, por Morano Pisculli, un gran fotoperiodista italiano que fue el encargado de documentar estas imágenes de las corridas de toros que se celebraron en Italia. Era un fotoperiodista extremadamente escrupuloso, como podemos advertir por algunos detalles que les voy a marcar a ustedes para que puedan ver. Si ustedes ven la foto, que la habrán visto posiblemente ustedes en la exposición, bueno, pues la foto es una foto bien de calidad, pero si ustedes ven la foto ampliada, en esta imagen que les traigo a ustedes, podrán ver cómo el fotógrafo marcó con trazos de tinta determinadas zonas de las fotografías, como ustedes pueden ver por aquí. Esto es un trazo de tinta, esto es otro, esto es otro, esto es otro, para marcar realmente el contraste y los contornos de las imágenes. Es decir, hay un mimo, hay un detalle, hay un trabajo minucioso en estas imágenes para que al final tuvieran la calidad que ustedes están viendo. Pero va más allá. Si ustedes se fijan, la montera está toda ella coloreada de negro por encima, esta parte de la axila está también coloreada de negro junto con toda esta parte de aquí. Es decir, prácticamente todos los negros los contrastó con tinta para que la imagen tuviera esta potencia que tiene. Si se fijan ustedes en el primer plano, parece que sale, parece que se sale la imagen. ¿Por qué se sale? Porque el fotógrafo sobre la copia en papel, no sobre el negativo, sobre la copia en papel perfiló todos estos detalles, lo cual demuestra la altísima calidad y el cuidado y la escrupulosidad con la que el fotógrafo hizo estas instantáneas que ustedes tienen aquí. Pero tenemos el cartel también. Pude localizar el cartel para realmente contar qué es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo aquí es la corrida de toros. Pero fíjense, voy a leer algunos detalles porque creo que vale la pena que ustedes lo vean. Plaza de Toros del Estadio di Roma, 6 de mayo de 1923. Grande corrida di Tori Españoli, toros españoles. Eran de la ganadería Antonio Fuertes. Dice Tori de Siviglia, toros de Sevilla, de una ganadería de Sevilla, toros españoles. Para los toreros Parejito y Corchaíto. Si se fijan ustedes, lo pone mal aquí, pone Fermín Munor, era Fermín Muñoz Corchaíto. Los dos toreros. Sobresaliente, don José Estrella. Aquí tenemos a los dos matadores. Aquí tenemos a Parejito y a Corchaíto, que están ahí en el centro. Pero quiero leerles algunos detalles porque me llaman mucho la atención. Fíjense ustedes, dicen debajo, el caballero de plaza será Manuel García. Célebre, bueno. Después cuentan que va a haber un don tancredo que le llaman el hombre estatua. Aquí, un don tancredo. Y después cuentan una serie de detalles sobre cómo va a estar conformado el paseillo. Es indudable que para el público italiano, bueno, pues le tenía que llamar la atención toda la puesta en escena, la puesta en escena de toda la, toda la, bueno, pues de todo lo que está asociado a la corrida. Fíjense ustedes que dicen que hay cuatro picadores y doce monosabios. Yo no había visto ninguna corrida en la que se indicara el número de monosabios que hay. Entonces, busqué documentación para ver si efectivamente eso fue cierto y la localicé. Aquí tenemos el paseillo de esa corrida en el Estadio de Roma, que por supuesto el estadio era un estadio deportivo, no era, por supuesto, un coso taurino. Y podemos ver efectivamente los caballeros y si contamos detrás uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce monosabios. Realmente salieron los doce monosabios que se indicaba que se indicaba en el cartel. Me pareció un detalle que llamaba, es una anécdota, pero que me llamaba la atención que en el cartel de la corrida de toros se indicara que iban a salir doce monosabios. Bueno, pues pasamos ahora a otra imagen que también estamos ante un hecho histórico. Estamos viendo, bueno, primero un cartel de lujo, porque ustedes están viendo ahí desde luego a Antonio Cañero, a Chicuela, a Marcial Alanda, a Cagancho, a Armillita Chico, en una corrida goyesca en San Sebastián celebrada en el año 1928. Una foto de Marín. ¿Qué ocurre en el año 1928? Pues el año 1928 era el centenario del nacimiento de Goya, perdón, de la muerte de Goya. Goya muere en 1828. Es decir, nos encontramos ante una de las primeras corridas goyescas posiblemente que se han celebrado, hasta tal punto que se hizo una interpretación de cómo era la indumentaria goyesca. De hecho, ven ustedes que la indumentaria que llevan los matadores tiene poco que ver con la indumentaria que se lleva ahora en las corridas goyescas que se celebran en la actualidad. No tiene nada que ver. Para la realización de estas indumentarias se contó con magníficos sastres pero se contó también con la ayuda de destacados artistas como ahora les voy a enseñar. Pude localizar también el cartel de la corrida que nos da mucha información sobre lo que pasó en esa primera corrida goyesca celebrada en San Sebastián. De hecho, como hice antes, no sé si tengo aquí la ampliación, se lo leo desde aquí. Lo más llamativo que les quería contar es que si ustedes se fijan en la parte de aquí dicen que la dirección artística del adorno de la plaza está hecha por ilustres arquitectos y pintores donostiarras bajo el insigne pintor Ignacio Zuloaga. Es decir, Zuloaga es el que diseña todo esto que ustedes están viendo aquí porque pudimos localizar más fotografías. Esta fotografía que hemos expuesto en la exposición forma parte de un reportaje que se conserva en el archivo. Obviamente no las podíamos traer todas las fotos de la exposición pero precisamente en esta conferencia creo que es el momento que ustedes puedan ver más información sobre esta corrida. Pueden ver cómo se decoró el ruedo ya les digo bajo la dirección nada más y nada menos que Zuloaga. Tenemos imágenes de cómo estaban decoradas las gradas cómo estaban decorados los tendidos incluso pueden ver aquí arriba un gran lienzo con el retrato de Goya lo pueden ver ustedes todo con guirnaldas es curioso la gente por aquí arriba también por el tejado tenemos alguna imagen del paseillo en la que estos grandes matadores que ustedes ven aquí están concluyendo el paseillo que además sabemos por las crónicas que después del paseillo hubo un algo parecido a un desfile por el ruedo y tenemos algunas imágenes de la Lidia de ese día en concreto aquí tenemos a Marcial Lalanda recibiendo de capote a uno de los toros fíjense ustedes cómo tiene que levantar las manos porque el toro indudablemente venía con la cara bien alta pero me parece que la foto también es soberbia era una foto que podía haber entrado perfectamente en la exposición por la calidad y por lo que representa pero lo que queda un poquito todo lo que hay detrás de esta imagen que ustedes pueden ver aquí aquí tenemos a los toreros minutos antes de comenzar el paseillo pero estamos ante una corrida sin ningún tipo de dudas histórica posiblemente si no la primera goyesca una de las primeras goyescas celebradas en España y como han podido ver ustedes bajo la dirección artística nada más y nada menos que de Ignacio Zuloaga que también participó en el diseño de las indumentarias de todo lo que pasó allí Zuloaga fue el que dirigió de un modo artístico toda la escenografía de la corrida fíjense ustedes nada más la trascendencia que tuvieron las corridas goyescas y la importancia que tuvieron que se siguen celebrando como todos ustedes saben a día de hoy por supuesto antes no les he comentado nada pero si cualquiera de ustedes quiere hacer alguna pregunta sobre la marcha aparte que al final de la conferencia podemos si quieren charlar estoy encantado en atender los comentarios que ustedes quieren hacer durante la exhibición de las imágenes esta otra imagen que tenemos aquí perdonen que me repita cuando les diga que son fotos extraordinarias y son únicas es que realmente lo son de esas miles que seleccionamos realmente las 57 que trajimos es que realmente todas son únicas y cada una de ellas daría para estar hablando dos horas de cada una de ellas esta que tenemos aquí es una corrida a la valenciana organizada por la asociación de la prensa en Valencia en la que intervienen los toreros que ustedes ven ahí Manolo Martínez Francisco Tamariz Chávez Camero Chico y Enrique Torres la foto es de Desfiles Barberá un gran fotoperiodista valenciano y lo curioso es que los toreros van vestidos a la moda valenciana van como agricultores de la huerta algo que yo no tenía muy documentado y si se fijan ustedes volvemos a encontrarnos aquí con estas rayas que marcan también la parte de la fotografía que el fotógrafo quería que saliera en la publicación estas marcas no hemos querido eliminarlas las hemos querido mantener porque nos parece que también es un documento es una información porque la foto no solamente es la imagen es todo lo que hay encima del papel nos dicen mucho esas rayas nos dicen mucho del modo de trabajar de estos fotoperiodistas de cómo se seleccionaban las imágenes y cómo se encuadraban lo curioso de esta corrida que ustedes van a ver aquí que también hemos podido localizar el cartel es este que ustedes ven aquí en la que si ustedes se fijan famosas corridas de feria cuentan y al final dicen que el día 3 de agosto se celebrará la corrida valenciana es esta que ustedes ven aquí esta es la corrida que ustedes ven aquí lo curioso es que de todas las fotos que les he puesto hasta ahora esta es la primera de la que conservamos imágenes animadas porque hay un vídeo de la corrida lo conserva la Filmoteca de la Comunidad Valenciana y además es un vídeo largo porque los vídeos de esta época suelen ser pequeños fragmentos es un vídeo que dura unos 20 minutos en el que se ve desde la llegada de los toreros a la plaza el paseillo la lidia de varios toros las diferentes cosas que fueron ocurriendo durante la corrida es un vídeo bastante interesante que además si alguno de ustedes lo quiere ver está colgado online o sea si ustedes se meten en la página de la Filmoteca de la Comunidad Valenciana y buscan por esta corrida del año 1929 la podrán recuperar y lo podrán ver o sea que es un documento que está a disposición de todos ustedes pero una cosa muy curiosa que yo desconocía pero que quizá a lo mejor alguno de ustedes sabían es que estas corridas a la moda valenciana se siguen haciendo yo no recordaba haber estado yo desde luego no he estado presente en ninguna de ellas pero buena prueba de ella esta foto que les pongo aquí abajo en la que está Enrique Ponce toreando a la moda valenciana es decir no nos estamos yendo estamos hablando del presente por lo que yo he podido indagar es una cosa que no se hace con mucha frecuencia pero de vez en cuando se bueno pues se realiza alguna corrida a la moda valenciana y por eso les seguiré otra vez esta foto de aquí para que vean a Enrique Ponce toreando con una indumentaria que no es exactamente la que ustedes ven arriba pero si es una corrida como les indico corrida valenciana parece que es muy interesante y desde luego la foto es absolutamente soberbia la foto es maravillosa bueno aquí tenemos aquí de verdad tengo absoluta debilidad por la por la imagen que les estoy poniendo ahora mismo es una imagen además de las últimas que entraron en la exposición teníamos prácticamente hecha ya la selección y por parte del archivo nos trajeron algunas fotos más de último momento algunas fotos del archivo de Alfonso y las estuvimos revisando y entre ellas estaba esta joyita que ustedes tienen aquí ya les digo que entró en el tiempo en el tiempo de descuento en la exposición ¿qué estamos viendo aquí? bueno pues en primer lugar estamos viendo una foto del patio de cuadrillas de la plaza de Madrid no de la actual de la que estaba donde se encuentra ahora el palacio de los deportes de Madrid vemos a Jaime Noaín al lagartito y fundamentalmente estamos viendo al torero neoyorquino Sidney Franklin que está aquí a Sidney Franklin en 1930 ¿quién era Sidney Franklin? pues Sidney Franklin era un personaje riquísimo el primer torero neoyorquino que torea en España y además ese día ocurrió bueno aquí tenemos el cartel aquí tenemos Correa de Novillos de Carmen de Federico antes Murube Jaime Noaín Sidney Franklin y José Rollo lagartito segundo ¿qué pasó ese día? ¿qué pasó en esa corrida de toros? bueno pues pasaron varias cosas una que los toros los domillos que ustedes ven aquí de Carmen de Federico cornearon a Jaime Noaín y fundamentalmente le pegaron un cornalón a Sidney Franklin un absoluto cornalón que estuvo a punto de costarle la vida aquí tenemos la revista La Libertad de marzo de 1930 en el que aquí no hubo ningún fotoperiodista que fotografía la cornada pero aquí vemos un dibujo de cómo fue la cornada y les traigo aquí diferentes detalles de crónicas de aquella corrida para que vean usted lo que ocurrió parte facultativa durante la Lidia según Donovillo ha ingresado a la enfermería en la espalda Sidney Franklin con una herida por hasta de todo en la región perineal extendiéndose extendiéndose de la extremidad del coxis a la raíz escrotal con lesión del esfínter elevador del ano es decir estamos hablando de un cornalón gravísimo y llama la atención los medios médicos que había para solucionar esas corridas desde la enfermería de la plaza el diestro americano Sidney Franklin fue trasladado a un sanatorio particular establecido en la calle Goya pues hace solo cuatro meses que pertenece al Montepío de Toreros es decir no tenía derecho a ir al hospital de Toreros y todavía no tiene derecho a la asistencia en el sanatorio de esta entidad llamativo detalle ayer mañana le fue levantado el apósito pudiéndose comprobar que los destrozos causados por el corno del novillo han sido enormes el doctor Segovia que le asiste me llama la atención ha manifestado que la curación será muy larga no negando la posibilidad de una infección que se ha procurado evitar dando a herido píldoras de opio píldoras de opio es decir claro en el año 30 no había antibióticos y como se curaban estas heridas con opio es decir quitando el dolor no había otra medicación y además es que ponen que además como que las píldoras de opio da a entender como que tenía algún tipo de efecto terapéutico más allá que lo único que hacían era adormilar al herido para que le doliera menos nada más y se curó ¿por qué? pues porque la naturaleza de este hombre pues quiso que fuera así porque realmente los medios lógicamente eran muy limitados llama la atención la información que viene después la noticia del percance de Franklin ha llegado a Nueva York Brooklyn Nueva York la familia del diestro norteamericano Franklin ha quedado dolorosamente sorprendida al conocer el percance sufrido por el tolero por una noticia según la cual Franklin ha manifestado su esperanza de ser salvado gracias a la pericia del doctor Crespo el padre del diestro no tenía noticias directas de la desgracia acaecida a su hijo bueno ¿qué ocurre con esto? Sidney Franklin que con 40 años tomó la alternativa muchos años después tomó la alternativa bueno tuvo una carrera como novillero de una cierta bueno pues hizo carrera realmente pero donde realmente hizo carrera fue en Estados Unidos porque esta leyenda engrandeció su figura y Sidney Franklin en Estados Unidos se convirtió en un auténtico personaje pero personaje literario cinematográfico y fue objeto de multitud de multitud de reconocimientos esto que ustedes están viendo aquí se llegó a hacer un cómic un cómic sobre Sidney Franklin de hecho el torero el torero de Brooklyn Sidney Franklin pueden verlo ustedes aquí toreando con escenas aquí en las que se puede ver me refiero para que se hagan ustedes que se convirtió en una especie de héroe popular el hombre que venció la muerte el hombre que fue herido de gravedad en España por un toro y que realmente lo sobrevivió fue una persona que además toreó en México también durante algún tiempo pero vean también participó en películas de hecho esta imagen que ven ustedes aquí es del propio Sidney Franklin en un estudio cinematográfico y él actuaba como torero fue productor cinematográfico también es decir estamos ante un personaje un personaje muy rico y muy llamativo con lo cual toda esta documentación engrandece mucho más la imagen que está puesta en la exposición porque realmente el personaje lo que ocurrió ese día con la cornada con la gravísima cornada que tuvo y el tremendo eco que tuvo después convirtiendo al propio Sidney Franklin en un personaje casi una especie de permítame la licencia casi de superhéroe propio de aparecer en un cómic hace que el documento que tenemos aquí la historia que hay detrás de esa foto sea muy interesante muy muy interesante por eso yo les invito a que quizá las personas que estén aquí o aquellos que lo puedan que puedan ver esta conferencia que hagan una relectura y que vuelvan a ver algunas de las imágenes porque van a encontrarse con muchos detalles que a lo mejor le habían pasado desapercibido vamos a ver algunas de las imágenes que tenemos aquí también de diferentes mujeres vinculadas con la tauromaquia una de las sorpresas que nos hemos encontrado fue ver a muchas nos encontramos con muchas fotografías de mujeres y tauromaquia muchas entre ellas la que tenemos aquí que al principio no fuimos capaces de identificar qué personaje qué personaje era mirábamos entre la nómina de toreras de banderilleras de novilleras no aparecía por ningún lado y los dos conferenciantes que van a venir el próximo día a los que yo desde luego les invito a todos ustedes a que vengan a esa conferencia Manuel Durán y Sánchez Vigil fueron los que advirtieron un detalle que me imagino que algunos de ustedes ya habrán visto y es que las señoritas que van detrás van vestidas con calzado de tacón no llevan las manoletinas por lo tanto comenzamos a intuir que posiblemente nos encontrábamos ante unas actrices y fueron precisamente Vigil y Durán los que nos dieron la pista que estábamos ante Lina Santa María y efectivamente pusimos dos fotos del reportaje en el que Lina Santa María parece como que sí coqueteó con la tauromaquia parece que sí pudo intervenir en algún espectáculo taurino juega con una ambigüedad que no está muy fácil de documentar indudablemente todas las que están detrás no al punto que bueno localizamos también una publicación en el diario crónica del año 31 en el que se ven las dos fotos que hemos publicado junto con alguna otra en la que aparece el que quiere ser o parece como que es el esposo de la torera pidiendo además con su hija en los brazos absolutamente apesadumbrado por parecer lo que puede ser el fatal destino de su madre que se ha hecho torera bueno nos parecía nos parecía más en cualquier caso obviamente esto es un fotomontaje lógicamente ya no está toreando ninguna imagen de esta mujer toreando pero en cualquier caso la porosidad existente en diferentes fenómenos culturales como puede ser el teatro las artes escénicas y la toromaquia nos parecía muy interesante bueno voy a ir agilizando porque hay muchas fotografías y tampoco quiero que ustedes terminen hartos de toda la información que les pueda facilitar esta imagen que tenemos aquí es la presentación de María Alegre y Manolita Fulla en la Plaza de Toros de Madrid son dos tareas que en este caso sí está perfectamente documentado que torearon en Madrid prueba de ellos que tenemos el cartel que si fijan ustedes se corresponde con lo que con parte de lo que ustedes pueden ver detrás este es el cartel de la corrida realmente era un espectáculo cómico un espectáculo de carácter cómico taurino en el que había una parte seria en el que las señoritas toreras María Alegre y Manolita Tuya iban a torear un par de novillos les amplío aquí la parte del cartel para que lo puedan ustedes leer señoritas toreras la presentación en la plaza de la propiedad de las señoritas toreras María Alegre y Manolita Tuya con los banderilleros con dos herales de la ganadería que se le dio ese día pero pude localizar también y encontré la crónica de lo que ocurrió ese día ¿cómo les fue a estas dos toreras? pues aquí lo tenemos la nocturna del sábado en Madrid con muy buena entrada se presentaron ante el público madrileño señoritas toreras María Alegre y Manolita Tuya la primera no se lució y la segunda demostró que sabe manejar con soltura la muleta cuando se entrene toreará bien los becerros fueron bravos y nobles a pesar de la lidia tan infame que les dieron bueno me parecía también me parecía que era una crónica bueno interesante divertida de lo que ocurrió este día que estamos viendo aquí ¿qué pasó? bueno pues realmente el relato asociado a esta foto es lo que ustedes tienen delante esto es lo que pasó esta imagen que ustedes tienen aquí es de Carmen Murillo con esta grandísima foto este retrato de Pau Gis Torren es un retrato de estos que eran muy comunes realmente en un entorno doméstico el fotógrafo llevaba un telón se ponía detrás y la fotografía se hacía ahí se hacía ahí esta foto tiene varias lecturas una desde el punto de vista del retrato de hecho está en la sección de retratos no está en la sección de mujer de tauromaquia ¿por qué? porque hemos visto antes retratos de estudios como el de Lagartijillo o el de Bejarano pero también retratos portátiles retratos que se hacían en la calle como este que tienen aquí un domicilio particular se ponía el telón y se hacía la foto ¿quién era? ¿quién era Carmen Murillo? pues Carmen Murillo realmente era una actriz una cantante una cantante que actuaba en el paralelo en Barcelona pero que vivía con su hermano con su hermano Emilio Romeral que era novillero fruto de bueno pues de la relación con su hermano ella se hizo novillera y desarrolló una carrera una carrera taurina bueno pues de cierto interés entonces bueno pues les pongo aquí estas imágenes de hecho fíjense aquí esta imagen en la que se ve el toro también hay bueno pues pues Carmen Murillo como les digo fue cantadora bailadora y torera bueno pues quería que viera la imagen porque realmente realmente el retrato es soberbio pero bueno quería que supieran un poquito más también del personaje bueno aquí tenemos a Enriqueta Balmeño Enriqueta Balmeño realmente junto con su hermana bueno fue una una novillera que sí desarrolló una carrera una carrera muy interesante una carrera como novillera como les digo muy interesante y prueba de ello es que aquí tenemos la revista Toros del año 34 en el que vemos en portada que directamente sale Enriqueta Balmeño o aquí la revista El Defensor de la Afición del año 35 en el que se dedica una página completa a las hermanas Palmeño en la que podemos ver a las dos hermanas que como les digo tuvieron una carrera importante tuvieron la malísima suerte como no puede ser de otro modo que en el 36 bueno pues se truncó su carrera la guerra civil pues bueno pues truncó sus aspiraciones pero la foto la foto es muy interesante esta foto en la que vemos aquí a Enriqueta bueno pues lidiando a este heral de aquí bueno pues la foto es muy interesante esta foto el reportaje que hizo Cano del día del fallecimiento de Manolete es celebérrimo ya no solamente para los aficionados al mundo del toro sino prácticamente para toda la sociedad española de los años finales de los años 40 pero esta foto que hemos traído de la exposición tiene un elemento diferencial es la única que hayamos localizado nosotros y que hayamos identificado que va doblemente firmada tenemos la foto de Cano como lleva todo el reportaje pero a la vez tenemos aquí esta inscripción manuscrita que puso Cano esta rúbrica en la que pone exclusiva de Cano como todos ustedes saben el único fotógrafo profesional que estaba ese día era el propio Cano y en las primeras copias en papel que sacaron en las primerísimas fue donde puso exclusiva de Cano para reiterar que el único fotógrafo profesional que estaba allí era el propio Cano luego esto se dejó de hacer ya nunca más Cano firmó las fotos de aquel día con esta doble rúbrica no lo volvió a hacer pero tenemos esta que nos parecía que aportaba un plus un plus diferencial bueno este es el cartel que todos ustedes han visto en concreto este es el cartel real luego saben ustedes que se han hecho muchas copias posteriores la que se indica que era una pequeña feria la que se produjo y que se desencajonaron los toros unos días antes estas son parte de las fotos del reportaje que todos ustedes conocen algunas de las más populares pero ya ven que todas ellas vienen con con esta única firma no llevan esta rúbrica que creemos que hace diferente a la foto que tenemos que tenemos en la exposición y que por otra parte ven aquí el hierro de Miura que por otra parte además es una foto muy bella o sea realmente está dando un muletazo Manolete es una estampa bellísima y que bueno pues que ese día pues pues aparte lógicamente la tragedia pues Manolete pues toreó toreó con primor a Islero bueno vamos avanzando porque se van pasando ya los minutos y no quiero tampoco extenderme en exceso aquí tienen ustedes esta foto que nos pareció una foto también de carácter histórico porque es una foto en la plaza del puerto de Santa María con la plaza partida también tenemos el cartel es curioso el cartel como lo pintan con una raya aquí se celebró una corrida y una novillada el cartel lo tienen ustedes aquí fueron toros y novillos respectivamente Carlos Núñez para Rafael Ortega Gregorio Sánchez y Juan Antonio Romero y es curioso que entre los novilleros estaban Pepe Álvarez Emilio Oliva padre por supuesto y un joven Rafael de Paula que toreó ese día también bueno ya saben ustedes que la tradición de corridas de toros en plaza partidas pues bueno ya Goya lo documentaba en sus tauromaquias pero que es algo que quedó en desuso y que ya prácticamente ha desaparecido desde el día tenemos varias fotos esta otra del paseillo tomada desde el mismo tiro que está la foto que hemos expuesto en la exposición y luego una foto muy curiosa que está tomada desde abajo desde la salida del paseillo que pude localizar la que vemos como las dos cuadrillas en paralelo sale cada una a cumplimentar a la presidencia la de la novillada y la de la corrida nos pareció un hecho histórico como para ponerlo un hecho al menos que documenta algo que está en desuso no es nada habitual ver corridas de toros en plaza partida y ese fue el motivo por el que esa foto entró en la selección final de la exposición y quería que vieran ustedes también esas otras dos fotos del mismo día junto con el cartel que les he enseñado bueno hay algunas fotos también que documentan hechos llamativos o que se salen en lo normal por ejemplo este festival en Valencia organizado por la Junta Central Fallera en la que vemos que en el paseillo está la actriz Mari Sampere una foto de Vidal Corella porque ya saben ustedes que en este tipo de festivales se contaban en muchos casos con personajes populares bueno pues que animaban a la gente a ir a la corrida localicé también la crónica del festejo en la que podemos ver a la propia Mari Sampere saludando cumplimentando a la presidencia y aquí indican lo pone por aquí que la señorita Mari Sampere fue la que fue a pedir las llaves las llaves aquí lo pone aquí además se mató otro becerro las llaves fueron recogidas por Mari Sampere bueno es una foto quizá de un carácter más anecdótico pero llamó la atención muy divertida de hecho uno de los intervinientes en el paseillo lleva un perro lleva un perro Mari Sampere vestida de torera vestida además porque todos van de corto pero ella vestida de luces una mujer además una mujer de gran altura y bueno pues de gran estatura bueno pues realmente les pareció un documento muy curioso ver a Mari Sampere y luego localizar localizar la crónica de la corrida esta foto que ustedes tienen aquí es una foto que también puede bueno puede parecer que pasa un poco esa percibida esta foto que tiene ustedes de la duquesa de Alba en el patio de caballos de las ventas la foto esta tiene una lectura profunda y curiosa la primera de ellas es una foto de la agencia Cifra del año 61 ya ven que cronológicamente ya vamos avanzando es una foto en blanco y negro que se hace en el año 61 como les decía y que en el año 62 es decir un año después se utiliza para portada del ruedo varios detalles en primer lugar fíjense ustedes este titular que viene aquí ni más ni menos es duquesa y se llama Cayetana muy bien aparte colorean la foto si se fijan ustedes la foto original es en blanco y negro esta es la original de la foto se colorea por eso tiene estos colores tan saturados que se ve claramente que son irreales los colores de la portada del ruedo y es muy curioso también que la indumentaria y hasta el caballo torno que está montando se corresponde el caballo no puede ser con una imagen que les voy a poner ahora pero sí hasta la capa del caballo y la indumentaria que lleva con el retrato que le había hecho en el año 41 Ignacio Zuloaga el retrato ecuestre de la duquesa de Alba en el que si ustedes se fijan va vestido va vestida perdón con la misma indumentaria lo pueden ver ustedes los daones la chaquetilla igual vestida iba montando un caballo torno muy parecido al que sacó en esta corrida goyesca que se celebró en Madrid que eran de las corridas que organizaba el Círculo de Bellas Artes en el que diferentes personalidades del mundo de la cultura y de la sociedad participaban en los paseillos pero es curioso ver el paralelismo entre el retrato que hace la agencia Cifra y el retrato de Zuloaga que como curiosidad era un retrato tremendamente valorado por la duquesa que estaba en su casa en uno de los salones en los que ella hacía su vida cotidiana el retrato el retrato que le hizo Zuloaga a la duquesa de Alba que ven ustedes que es indudable que hay un un paralelismo en todo en la indumentaria en el caballo en todo ya ven ustedes también las relaciones la fotografía la pintura ven que al final la teuromaquia se enriquece y enriquece de las demás artes bueno esta foto que me parece que es una foto muy entrañable en la que bienvenida está saludando a Orson Welles es una foto que se se produce en el año 66 el 31 de enero que ustedes pueden decir 31 de enero en Vistalegre por eso saben que todos van con abrigos ¿no lo ven ustedes? es una fecha muy poco taurina y es que realmente fue una corrida muy especial era la última temporada que iba a torear bienvenida y él mató seis toros a puerta cerrada para entrenarse y únicamente pudieron ir a aquella corrida amigos suyos invitó únicamente amigos por lo tanto es una corrida muy muy especial en enero como les digo fíjense ustedes todos con con caras de frío y de hecho mira aquí lo tenemos la última temporada de bienvenida y aquí tenemos fotos de ese día fotos de esa corrida la que ven ustedes que de hecho hay parte de parte de los tendidos que estaban vacíos porque solamente hubo unos poquitos unos poquitos amigos y personas de su confianza que asistieron que asistieron a la a la corrida hay alguna otra foto más de bienvenida saludando al son güeles indudablemente de uno de los personajes que fueron aquel 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 acto aquel hecho y conservamos algunas fotos también de bienvenida toreando de ese día en de ese día en en Vista Alegre ven ustedes el poquito sol que hay la gente abrigada esta imagen da lugar a equívoco parece que la plaza está llena pero ya les digo que no que realmente había un par de tendidos con público y el resto de la plaza estaba totalmente vacía por eso es una cosa muy nos pareció también un hecho histórico bienvenida toreando seis toros en enero ante una plaza prácticamente vacía y el motivo fuese se quería se quería probar delante de algunos amigos ante lo que iba a ser su última temporada bueno vamos llegando ya a la parte final porque esta foto que hay aquí es una foto que además está está en el está en la contraportada del periódico nos pareció una foto una foto muy llamativa realmente que tenemos aquí a Pedir Benjumé Gabriel de la Casa sacados a hombros y llevados a un bar de Valencia ellos eran novilleros entonces en el año en el año 66 eran novilleros fue tal el éxito que tuvieron que los sacaron a hombros y los estuvieron paseando por los diferentes bares de Valencia de hecho podemos ver aquí que están tomando diferentes consumiciones pero en ningún momento los bajan siempre están portados a hombros pude localizar también la crónica de la corrida y me encontré con un hecho muy raro y muy llamativo y es que Gabriel de la Casa no cortó orejas imagínense ustedes qué pedazo de faena tuvo que hacer para que le llegaran a hombros de hecho lo pone por aquí Gabriel de la Casa hacía su presentación en esta plaza y desde su primera intervención con el capote que a los aficionados el chaval tiene empaque y arte y así lo ha puesto a manifiesto en el transcurso de la lidia de sus dos cornúpetas su primer enemigo le ha cortado una oreja pero lo más meritorio lo realizó en el segundo novillo que tuvo que ser maravilloso ya que este se quedaba corto en su arrancada y punteaba lo suyo al lado derecho pero allí había un torero con un muleta en la mano y con fuerza y valor y al encelarlo en esta ocasión la espada no fue certera y se esfumaron y se esfumaron los trofeos es decir solo cortó una oreja pero tuvo que ser tal la faena que hizo que en cambio Pedrín Benjumea que sí que montó un lío tremendo que lo cuentan por aquí Pedrín Benjumea está en plan de arrimarse conseguir el doctorado de matar en fin cuentan aquí la faena que hizo Pedrín Benjumea los dos salieron a hombros y los dos fueron llevados por los bares de Valencia lo cual parece parece algo bastante llamativo aquí tenemos una de las fotos de ese día de Pedrín Benjumea es una foto muy divertida la que vemos aquí un sombrero que fue lanzado por algún espectador que justo está volando delante del torero esta es una imagen de este día estamos ya concluyendo y les digo que no quiero alargarme mucho más les he puesto aquí algunas de las fotos que hemos puesto de esta sección dedicada a tauromaquias populares las que tampoco me quiero detener demasiado pero quiero que vean ustedes como en los años 40 años 50 años 60 diferentes fotos realmente de algo que está muy arraigado también a la cultura popular la tauromaquia también son los pueblos son las plazas de carros son un tipo de tauromaquia diferente a las de las grandes plazas las que hemos visto hasta ahora de hecho si ustedes se fijan en esta foto que ustedes tienen aquí si la pueden ver arriba en la exposición advertirán que este burladero que están viendo es un trillo y que el otro burladero es una puerta de cuarterones es decir elementos cotidianos utilizados para para la formación de las bases de tonos como son los carros elementos cotidianos y pueden ver aquí esta escena en la que los novilleros pasan el capote para que reciban las propinas el dinero de los aficionados porque ellos realmente no cobraban esta imagen bellísima de estos dos jóvenes aficionados debajo de un carro esta plaza de carros repleta o esta foto que además es muy curiosa porque aquí pone suerte natural esto no lo hemos inventado es que detrás venía el título de la foto en el reverso y ponía suerte natural de José Mateo del 63 en el que vemos a dos aficionados subidos encima de dos palos viendo esta anovillada a punto de digo yo de caerse en un lugar pero que a la vez la foto es muy bella con estas sombras que podemos ver aquí a los lados y por otro lado vemos como el novillo le ha propinado a un revolcón al pobre novillero y está ahí es una situación bastante bueno bastante curiosa el revolcón esos dos señores ahí subidos la tienda de comestibles en fin nos llamó mucha atención pero bueno es un pequeño guiño a una sección de toromaquias populares que creemos que representa también una parte muy importante de la toromaquia del mismo modo que esta otra de toros y sociedad nos encontramos con muchísimas 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 fotos claro los fotoperiodistas también atendían mucho al público que iba a las corridas de toros vemos a grandísimas personalidades por supuesto vemos aquí a Dalí a Rainier y García de Mónaco Palomo y Marisol o esta foto de lo internacional que era la tauromaquia y que sigue siendo la tauromaquia vemos como una dama que hay aquí que posiblemente fuera posiblemente quizá de Japón cuando viene a España ¿dónde va? a los toros a saludar a Curro Romero es decir vemos realmente como el papel también de los toros de los toreros esta imagen del torero siempre en torero siempre con ese porte bueno pues saludando saludando a los aficionados y ya para concluir quería enseñarles un par de detalles creo que les ha avanzado ya en algún momento de esta conferencia que para recibir cierta información o buena parte de la información o al menos la primera información para poder realizar esta investigación contamos con una documentación muy importante y eran los reversos de las fotografías aquí les traigo un par de reversos para que los puedan ver si ustedes ven esta foto que hay aquí una foto que viene sin firmar una foto que no dice nada si damos la vuelta de la foto y vemos lo que tenemos aquí fíjense ustedes la cantidad de información que hay en primer lugar tenemos el autor de la fotografía que está aquí el sello de Sander Mejo lo tenemos aquí con lo cual ya tenemos al autor de la imagen vemos aquí que pone el ruedo sabemos que esta imagen estuvo reproducida en el ruedo vemos diferentes números de signatura y demás del archivo vemos por aquí también algunos sellos también y vemos aquí una cosa muy interesante que está aquí que es esto el sello de la censura es decir estas fotografías eran también pasaban por pasaban por el filtro de la censura de hecho aquí ven ustedes censura de revistas dirección general dirección general de prensa cuando llega la imagen toda la información de la fecha con lo cual al final todo esto que tenemos aquí es una información valiosísima para catalogar documentar y contextualizar las imágenes de la exposición porque de otro modo es una imagen en un sobre que pone tauromaquia popular y no tenemos ninguna otra información y gracias a todo esto que tenemos detrás lo podemos ver mire le extraigo esta foto de don Tancredo de Valdomero como ustedes saben era uno de los grandes fotoperiodistas del siglo XX pero era muy común que sus fotos aparecieran firmadas ¿por qué sabemos que esta foto es de Valdomero? pues lo sabemos porque en el reverso de la foto tenemos aquí el sello de Valdomero Valdomero mesón de paredes aquí tenemos el sello de Valdomero tenemos la cronología la fecha el año 48 archivo general del movimiento bueno seguramente Manuel que está aquí con nosotros el director del archivo nos podría dar mucha información sobre estos archivos que hay aquí pero lo importante que quería yo que vieran ustedes es como la información de la fotografía ese cabo del que empezamos a tirar nos lo dio en muchos casos el reverso de la imagen y para concluir pues cerramos ya con esta imagen que ustedes ven aquí que es la que hemos utilizado pues como leis motive de la exposición la que está en todos los aportes que ustedes tienen la que está en los periódicos en los carteles en la web y demás una fotografía que además ha querido también jugar con nosotros por llamar de algún modo cuando la vimos nos enamoró la imagen dijimos este este tiene que ser el cartel de la exposición bueno pues la verdad es que la información que venía en el reverso era mínima mínima pero muy recientemente he podido localizar la información o algo más de información en primer lugar que el fotógrafo realmente era un banderillero que toreó en la alternativa de Julián García un torero tampoco de gran de gran carrera y que los padrinos el padrino fue Paco Camino y el testigo Ángel Teruel y que la corrida se celebró el 8 de marzo de 1970 si se fijan ustedes no se ve muy bien pero en el pie de foto de la fotografía que efectivamente fue publicada en el ruedo el 10 de marzo de 1970 pone nueva ola algo así como que viene a decir no se lee muy bien aquí como que fíjense ustedes los banderilleros que parece como que nos quieren hacer sombra a los propios reporteros gráficos en el que un propio banderillero nos fotografía a todos nosotros como diciendo posiblemente el banderillero terminará siendo fotógrafo y bueno con esta imagen que ustedes ven aquí pues quiero concluir quiero concluir este recorrido esta historia detrás de cada foto y luego con esta con esta brevecita que bueno que me parece que es muy bella y que dice que nadie vive jamás la vida en toda su intensidad excepto quién excepto los toreros y quién dijo esta cita tan llamativa bueno pues la dijo Hemingway y le extraigo aquí esta foto de Cano la que está aquí esta foto tan bellísima con Pepe Luis y con Antonio Ordoñez y nada más espero que que la charla bueno pues les haya les haya entretenido les haya servido para entender un poquito mejor la exposición y entender algunos de los relatos que hay detrás de cada una de las fotografías de la muestra y que por qué no pues les anime para quizá hacer una relectura que vuelvan a la exposición que quizá la vean con otros ojos y nada más muchas gracias no he querido alargarme demasiado quizá me he excedido un poquito más de lo previsto pero bueno entre las personas que estamos aquí los que estamos en presencial no sé si por medio de las redes se podrá ver de otro modo pero los que estamos en presencial si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o quiere aclarar alguna cosa con mucho gusto les atender sí por favor creo que le van a facilitar un micrófono bueno pero pues si se graban muchas gracias por la conferencia ha sido un rato maravilloso para los que somos asignadores todos la programación además me ha llenado satisfacción cuando ha comenzado la conferencia y ha hecho referencia en sus raíces en el aula de tauromaquia del CEU de la que soy partícipe o alumno desde el año 2010 o sea diez temporadas ya sí y con muchas conversaciones con su director Rafael Cabrera Rafael Cabrera sí yo me alegra estar participar en todos estos eventos porque la tauromaquia no solamente es ir al ruedo o ir a una galería a un herradero y me da tristeza que un acto como este en mi Salamanca hoy estemos aquí cinco personas en plena feria una feria taurina decadente ya desde hace diez años y que lamentablemente con los tiempos que nos están viniendo para la afición a los toros empezamos a ser ya marginados pues es que incluso nosotros mismos pues tampoco somos capaces de hacer frente a los malos tiempos que vienen yo me alegra muchísimo no sé si podré estar en las siguientes conferencias porque vivo en Madrid y Salamanca y algunas me coincidirán muy agradecido y ha sido para mí un rato fantástico y desde el punto de vista taurino pues bueno independientemente de lo que hemos visto en la glorieta también este es para mí uno de los mejores actos de la feria taurina de Salamanca pues le agradezco enormemente sus amables palabras y bueno precisamente ahora en estos especiales momentos que estamos viviendo por la pandemia los actos presenciales como ustedes saben no suelen ser muy con mucha afluencia de público pero bueno pero tenemos la oportunidad también de quizá por medio de las redes de internet que esto se pueda difundir y que mucha gente lo pueda ver y yo de verdad le agradezco mucho que haya venido y que está aquí con nosotros Sí Pues nada muchísimas gracias de verdad reitero lo he dicho anteriormente las personas que habéis venido hoy de verdad pues os lo agradecemos de corazón que estéis aquí con la pandemia con todo y que Sobre todo el proyecto que tiene que tiene un trabajazo detrás de muchas horas que a lo mejor resumidas en una hora que nos cuentas un poco lo que vemos no se traduce en el número de las que habéis puesto detrás simplemente para seleccionar de cartas y hacia donde Sí Realmente el trabajo de campo que por supuesto el trabajo de campo no lo he hecho yo exclusivamente Antonio Antonio bueno Antonio 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 ha visto cientos y cientos y cientos de fotos y realmente pues bueno lo importante es intentar hacer una selección siempre te genera al final cuando uno se encuentra con tantas imágenes con tanto material la frustración de no sacarlo todo porque nos gustaría no sacar 60 haber sacado 100 200 300 400 500 imágenes pero bueno se han sacado estas es la selección que hemos hecho hemos querido hacer una muestra significativa de lo que hay pero bueno pues por qué no quizá más adelante pueda haber otra oportunidad de poder sacar más imágenes por qué no claro que sí Sí pues yo creo que varios miles de fotos hemos trabajado porque claro y de hecho de hecho de lo que hemos lo que hemos visto realmente es la punta del iceberg hay otras muchas miles de fotografías que no pudimos ni siquiera llegar a ellas porque realmente es que no dábamos abasto hicimos una selección la verdad es que el personal de archivos bueno ha hecho un trabajo extraordinario nos han facilitado y nos han filtrado mucho la información para que realmente pudiéramos ir a aquellas cajas a aquellas carpetas en las que realmente estaban los documentos que a priori más nos podían interesar pero indudablemente reitero que es la punta de un iceberg porque indudablemente indagando en la riqueza de los archivos como el que estamos aquí en el centro documental de la memoria histórica el archivo general de la administración histórica nacional la riqueza de los fondos de esos archivos es tan grande que desde luego nosotros hemos hecho esta pequeña investigación pero llama a gritos a investigadores a escritores que realmente se metan ahí y trabajen porque hay tantísima tantísima documentación tan rica que de verdad está llamando a gritos investigaciones para eso sacarlo porque realmente es una riqueza una gozada y un placer trabajar con toda esta documentación pues nada pues si les parece pues damos por concluido esta conferencia les invito si alguno de ustedes les parece bien a la próxima que será de Sánchez Vigil y Manuel Durán y que seguro seguro que será maravillosa pues nada pues mira la siguiente es el día 30 de septiembre la de Vigil y Durán y la siguiente será el 14 de octubre pues muchas gracias muchas gracias gracias